hola qué tal vamos a aprender a usar la función buscar b o vloop vamos a buscar a través del responsable la cantidad de unidades de cada ítem para esto presionamos la tecla más o igual en el caso vloop en el caso que lo tenga en español es buscar b presionamos tabular para que lo complete nos está pidiendo el valor por el cual va a buscar en este caso johns presionamos coma ahora nos pide la tabla de arreglos en este caso va a empezar en johns termina en smith y quiero la cantidad de unidades asignadas a cada ítem entonces selecciono la matriz si se fijan bien el rango de 11r por 4c ok en este caso como está dentro de la misma del mismo libro perdón entonces para que esto tenga validez y no se vaya corriendo hacia abajo anclamos la tabla presionando f4 en caso que esté en un libro diferente a este no es necesario presionar f4 ya la ancla a ese libro pero en este caso que esté en otra hoja o dentro del mismo libro si es necesario presionamos coma si se fijan bien nos está pidiendo la columna índice en este caso es la 1 2 3 la 4 donde estaba buscando perdón donde está buscando las unidades entonces presionamos 4 coma nos pide si el valor va a ser verdadero o falso en este caso siempre pongo 0 y cierro paréntesis y me completa las unidades que están que corresponden a johns en este caso el lápiz 95 si se fija exactamente lo mismo en el costo dio por unidad vamos a hacerlo igual más nos pide el valor por el cual queremos buscar en este caso ya no voy a buscar por responsable voy a buscar por ítem el costo de cada uno de los ítems entonces presionó coma y me está pidiendo la tabla en este caso como voy a empezar a buscar sólo el ítem y el costo por unidad seleccionó el rango entonces presiona f4 para anclar porque está dentro de la misma página y luego coma nos pide la columna índice en este caso como lo que busco es encontrar el costo por unidad y este está en la columna 3 entonces le decimos que la columna índice es 1 2 3 el valor 3 coma 0 cierro paréntesis enter y nos da el costo unitario de este ítem básicamente si buscamos valores que se encuentren en otra tabla a través de un valor primario que concuerde también o sea igual al de la otra tabla eso sería todo saludos